Chuletas, pollo a la plancha, carnes y chorizo son algunos de los exquisitos platillos que podrás disfrutar en el puesto de comida Vamos Donde Tío Nilo, que está ubicado en el barrio La Granja frente al Seguro Social. Un día pues se nos ocurrió, ¿verdad? Tenemos varios años de vender comida desde la casa y un día pues se nos ocurrió ponernos debajo del puente, ¿verdad? Somos una pareja cristiana, emprendedora y Tío Nilo, ¿de qué surge Tío Nilo? Yo tengo una hermana con discapacidad que ella siempre le dice tío a mi esposo, ¿verdad? Y me mandaron a hacer un curso de piñatas y de ahí sale lo que es el inicio de Tío Nilo, ¿verdad? Tío Nilo inició hace más de un año, empezando con una mesa y una pequeña estufa, pero se dio a conocer rápidamente por su exquisito sabor y precios más accesibles del lugar. Por la variedad del menú que tenemos, por la calidad de nuestro producto, por la calidad de nuestros precios, que son precios muy accesibles, por las proporciones que la gente se asusa. También nos hemos destacado porque la mayoría de todos nuestros empleados son jóvenes y madres solteras, ¿verdad? Le damos la oportunidad a la persona que está dispuesta a trabajar y a comprometerse con nosotros, ¿verdad? A formar parte de este proyecto. Este puesto de comida hace una gran labor social al limpiar madres solteras y jóvenes con el propósito de alejarlos de las calles. Por su emprendurismo es nuestro agente cheque de la semana. Para La Patrulla, Roger Mendoza.